Hola, muy buenos días. Feliz Viernes para todos ustedes, aquí mis criaturas andan cocinándolo, a ver, deja que hablen porque yo no más amo. Feliz Viernes, ya es Viernes, ya es Viernes, y el cuerpo no lo sabe. Y ese alacrán que traes atrás de la cabeza, parece un alacrán cuando va, pero se te hace como un palito así. A ver, soltad. Ah, pero la traes a agarrar y parece así, era bien. A mí también, me hacías dos, ¿te acuerdas? Ajá. Me quedan así bien paraditas. Mire, aquí amanecí con hambre. ¿Quién no amanece con hambre? Y le hice un vego a mi mamá y le hice un a mí. Yo estaba arriba haciendo unos paquetes y dice, ya está, mamá. Ay, le digo, se siente bien bonito. Que le digan a uno, ya está. Sí, porque yo siempre les cocino y ahora me cocinaron a mí. Y yo estaba ocupada ahí porque ahorita me voy a salir. Voy a ir a mandar unos paquetes y voy a ir a agarrar papel. Voy a cuponear algo rápido porque no tenemos papel. No tenemos papel, no he tenido chance de ir, pero ahora sí voy a ir por pura necesidad, no, porque tenga tiempo, ¿verdad? Y bueno, ahí está cocinando un tosín. Bien doradito. No, pues sí, vamos a almorzar con un juguito de naranja bien bueno. Y ahorita yo ya me voy a mis negocios, mis trabajos, mis pendientes, todo. Gracias, mija. Se siente bonito que nos den un taco. Que nos hagan de comer. ¿Así sienten ustedes? Pero sienten diario. Yo voy a necesitar en herrar. Yo sí sentí como bonito. ¿Sí, verdad? Bueno, provechito. Vamos a comer, vamos a almorzar, a desayunar más bien. Ay, me voy a hacer un cafecito bien sabroso con esto. Ay, riquísimo. Hola, buenos días. Hoy es viernes y me tocó trabajar. Aquí voy en camino al trabajo. Ya llegué. Voy a salir a las 9.15 y ya. Un rato los veo. Hola, buena noche. Ya salí del trabajo. Ya salí tarde. Son las 9.46. Y no se preocupen. Este no es el horario de cada semana. Así que realmente nadie sabe a qué horas trabajo, a qué horas estoy en la casa, a qué horas salgo, a qué horas. No saben eso. Porque en un comentario que decía que decimos mucho de lo que hacemos y en dónde estamos, a qué horas. Y eso es muy falso porque nunca estoy en el mismo lugar a la misma hora. Nunca ni siquiera cuando voy a la escuela. Pero de todos modos, tengo mucho cuidado. Siempre donde quiera que voy. Y no se preocupen. Ya son las 9.00, entonces ya me voy a la casa a ver qué como porque tengo hambre. Y ajá. Como todo un buen padre, mi esposo se ocupó. Le hice un paquete de tortillas. Que como un kilo y medio. Y el chile, la salsa. Le hice la salsa y le corté un limón a la planta porque no hay limón. Y vamos a comer. Ya es hora. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? No los he saludado. He andado un poco ocupada. Ay, pues ustedes ya saben. Como siempre. Así andamos. Feliz sábado para todos ustedes. Espero estén pasando un lindo sábado. Miren, esta salsita la hizo mi esposo. Si se les antoja, pues pregúntenle a él porque no sé ni cómo le haría. Pero aquí está ya la salsa. Ya lista. ¿Qué vamos a almorzar? Por ese lado tengo unos frijolitos. unos frijolitos, frijolitos, aguaditos. Con las tortillas recién hechas. Con las tortillas. Y un pedacito de chicharrón. ¿Dónde está el chicharrón? ¿Cómo lo pusiste allá? A ver, ya que vamos a México. Me traigo un tazcán de los de... De esos de... De maíz. De hoja, de hoja, de... ¿Palma o cómo son? ¿De qué son? De carrizo. De carrizo. Y vamos a almorzar ahorita. Así que acompáñenos en este video. Esperemos les guste. Se diviertan. Los distraiga cuando menos un ratito. Y ya mismo. Y échale otro. Y aquí vinimos a los Estados Unidos a trabajar. Porrar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe de lo de ahorrar? Pero sí a trabajar. Sí a trabajar. Ay, no. Sí a trabajar. Así es de que... Yo agarro mi plata y mucha plata y que poco... Y frijoles, ¿no te gustan qué? Los frijoles... Bueno, los dejo. Dejen atender aquí a la familia. Los dejo. Ahorita nos vemos más al ratito. Se me parte el talón. ¿No creas que son muy buenos yo para el frijol? Nomás a veces cuando ando ya lleno de tanta calor. Pues sí. Al ratito nos vemos. Mira mi platillo, bendito cielo. Con esta salsa no lo voy a poner. No, no. No, no. No, no. No, no. La preparada por mí. A ver cómo quedó de sabor. Bueno, ahí con permiso. Y vamos a ver qué tan sabroso está. Vamos a meterle mordido. Ahí está, pues amor, por después. Así nos amaneció el día de hoy. Nublado. No está haciendo frío. Miren al arbolito. Ya casi se le caen todas las hojitas. Y tiene un nido ahí. Tiene un nidito de pajaritos. Aquí. Miren. Y nosotros pues ya vamos de salida. Ahorita les platico. ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a visitar a Melanie. El día de hoy le tocó trabajar. Pero le vamos a caer por sorpresa. Ya casi anda puesta. Ya. Ya casi. Ah, no. Pues ya van a ser las tres y media. Ella va a salir a las tres y media. Son las tres quince. De repente todavía la encontramos ahí. Ahí trabajando la melana. Si ocupa algo, venga aquí. Y hay que encontrar algo. Miren. Ahí. Ahí están los botes. Un colchón. Un colchón. Para la gente que no alcanza. Aquí. Sí. Sí. Ahí puedo encontrar algo. Algo que le hacía de utilidad. Y ya por este sueño. Con el carro. Ay, es que bien temprano me desperté. No, no. Esa costumbre de levantarme todos los días temprano. Ni el fin de semana. Mira cómo están los arbolitos ya cambiando de color. Bien bonitos. Aquí ya se me olvidó. Aquí. Ya es de cuando no vienes por acá. Dando vuelta por aquí. Aquí. ¿Hasta en el partido? ¿Dónde? No tan lejos. Déjame atravieso. Y si va a ver, está bien lleno. Está bien. Ajá. Aquí está. Ahí está, vamos. Aquí está otro. Antes de aplastarme mi labial, les muestro mi carita. El día de hoy sí me arreglé poquito. Para que me vean otra cara diferente. No la misma cara fregada de todos los días. No me maquillé. No me puse maquillaje. Solamente fue un arreglo ligerón. Ya me gustó arreglarme nada más los ojos y la boca. Porque el maquillaje se me ve un aplastó. También muy blanca, muy pan crudo. Miren. No me puse maquillaje. Rimmel, unas sombritas, mis cejitas y los labios. Ya me voy a aplastar los labios con tapabocas. Ni modo. Así es. Hay que protegernos. Ya me están esperando. Ok. Ahorita nos vemos. A ver si nos encontramos por allá, mija. Chula que está trabajando el día de hoy. Ay, ay. Vamos, te va a perder, mija, tu manis. Berek dice que viene a comprar también. Ir a donde se me atoró. Desabro, échamele, por favor. Viene a comprarse ropa a ver si encuentra mi Berek. A ver si encuentra algo. Esta ropita. Así que ahorita los veo por allá, adentro de la tienda. Ahí está Melonita, miren, de cajera, mirenla. Mírenla. ¿Sí la ven? Sí trabaja aquí, eh. No crean que son charras. Miren. Ni cuenta se da, miren. Ahí está, miren. El día de hoy le tapó de cajera. Mírala. No la voy a grabar mucho porque se pone nerviosa. La está mirando cómo está ya. Miren, para las personas que me dicen grave cuando vaya a la tienda, muéstrenos los navideños. Miren qué bonitas cosas tienen ya. Dice Melani, tienen puro navideño ya. Es que ya le toca a veces acomodar las cosas. Miren. Ahorita tienen de todo. Vamos a buscarle ropa a Tony porque ya se nos llegó el frillecito y no tiene pants. Como conjuntitos de pants, así cómodos para él. A ver, dime, mi amor. ¿Cuál te gusta tú? Dime. ¿Te gusta ese? No. ¿Ese no te gusta? No. Me gusta la... Esto. Que sea pants, que traiga un pantalón y una sudadera. Mira de este lado. Ahí no te gustan estos, mira. Estos de Akira. ¿No? Mira este. No. Mira como el que tenías. Este rojito está bonito como el que tenías. Está bonito. Mira, mamá. Mira, yo soy una policía. Papá, mira. Mira, el policía. Mira. Mira. Dile que tú eres un policía. Dile, mira, mamá. Yo soy un policía. Mira, papá. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Tiene un tico. Sí, es un chira. Mira. ¿Qué es esto? Ya hay movimiento, miren, saliendo aquí de la... No se te va a soltar. Mételos ahí donde los tengo yo. Hay movimiento saliendo en la tarde. No vas a chocar porque siempre ya ves que te pasa. Mira, mira el changuito ahí abajo. Trípate el árbol, hijo. Mira, mira el changuito. Te cae. Te cae, papá, te cae. Vámonos ya. Ya tenemos hambre, así que ya nos vamos. Vine a buscarles aquí a Target. Está bueno el tráfico, miren. Son las 5. Sábado. 5. Son las 5 y así que eran las 6. No era de la tarde la hora aquí. Son las 5 y así se mira ya. Ya se está oscureciendo. Bien temprano. Pero está chulo el día. Tempranísimo. Bendito sea de él. PJ. Ya ando fastidiada de que tengo mucha muerte. Y arriba la chiva, sí señor. Hoy le ganamos al Monterrey. ¿A qué hora es joven? No sé. No sé dónde lo irá a saber porque yo voy a estar allá. Ahí lo miro. Arriba. A ciegas. Sin sonido. Hoy tenemos final. Miren, pues el día de hoy, gracias a Dios, esto es lo que vamos a comer. Una comida china. Ahí está el plato de mi esposo. El mío. Un caldito. Tony, esto está comiendo, ¿verdad mi amor? Sí. Y aquí están las niñas. Ellas también ya que están comiendo. Miren, la mascarilla. La traes con el babero. Sí, sí tienen hambre. Ya les andaba de la hambre. Se nota, ¿verdad miren? Puras papitas, mi bebé. Puras papitas. Provechito. Vamos a comer porque se nos enfría la comidita. ¿Es sushi? Sushi. ¿Es sushi, hijo? ¿Te gusta el sushi? ¿Te gusta el sushi, hijo? Ya se quedó colgando con el papel. Ahora sí apareces guajolote. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hijo? ¿Cáscara de guacate o qué? ¡Suscríbete al canal!